¿Cómo están mis amigos? Aquí quiero representar lo que sucede con un panel solar y una batería. Pero como TinkerCAD no tiene batería, estoy usando un condensador de alta capacidad. Antes de continuar la explicación, no se les olvide suscribirse, darle like y activar la campanita. Bien, ¿por qué no podemos conectar directamente un panel solar a una batería? Bien, el asunto es que siempre el voltaje del panel solar debe ser superior al voltaje, porque si no, nuestra batería no se puede cargar plenamente. Normalmente el panel solar es de 18 voltios y la batería puede soportar hasta 14.7 voltios. Eso quiere decir que por encima de 14.7 nuestra batería comienza a sufrir. Aquí vemos, bueno, lo que está pasando cuando tiene la carga es que, pues obviamente el voltaje se regula porque gran parte de la corriente circula hacia la carga. Y por eso nuestro voltaje no está subiendo más. Pero cuando desconectamos la carga, no queremos tener más carga, el voltaje en la batería comienza a subir. Y va a subir hasta que el voltaje de la batería llegue a ser igual al voltaje del panel. Pero el problema es que cuando pasa de 14.7 podemos observar que la batería comienza a sufrir. Ahí llegamos al límite, 14.6 y inclusive 14.7. No es recomendable inclusive configurarlo en 14.7. Yo recomiendo configurarlo en 14.3, 14.4. Ahí podemos observar que nuestro simulador está representando que la batería comienza a sufrir. Porque mire, ya llegó a 14.8. Es momento donde nuestra batería comienza a sufrir. Por eso es importante poner aquí un regulador. Ahora, el regulador puede cumplir dos funciones. No dejar que la batería supere los 14.7 o los 14.3 según la configuremos. Y tampoco dejar que nuestra batería esté por debajo de 10.8 voltios. Porque, como podemos observar, cuando yo prendo la lámpara, obviamente la batería comienza a descargarse. El panel no alcanza a suministrar toda la corriente al condensador, a la carga. Y podemos observar que si yo bajo el brillo del sol, entonces nuestro voltaje comienza a caer drásticamente. Vamos a quitarle más brillo. Y ya tenemos ya casi en mucha sombra. Miren, el voltaje comienza a caer. El voltaje de la batería no debe caer por debajo de 10.8. Entonces, el regulador también debe garantizar, si tenemos una carga, no le vaya a pedir a la batería más corriente después de que ese voltaje está en 10.8. Por esa razón, es importante el regulador. Vamos a construir aquí un circuito que nos permite regular esas dos situaciones. Que ni se cargue demasiado, ni que el voltaje no pase de 14.7, ni que el voltaje en la batería pase de 10.8. Eso lo podemos hacer aquí gracias a nuestro simulador FinterCat, que nos va a permitir hacer ese circuito. Y es lo que se conoce como el regulador de carga en un sistema solar. Ahí podemos observar, bueno, sigue bajando el voltaje hasta 11 voltios. La batería no está sufriendo tanto, aunque ya está descargada. También podríamos configurar para que se apague antes de los 10.8. Pero en este circuito no lo va a hacer. No va a suceder, ¿por qué? Porque nuestro sistema no tiene el regulador. Lo que debemos obtener es que cuando nuestro voltaje llegue a 10.8, la carga, o sea, este bombillo que está aquí, se debe apagar. Eso para garantizar que la batería no se degrade. Es importante este circuito en todo sistema solar. Que regule que el voltaje de la batería no supere los 14.7 y que tampoco esté por debajo de los 10.8. Mire, ahí 10.7 ya nuestra batería está sufriendo. ¿Qué va a suceder con la batería? Pues que va a durar menos. Que los ciclos de carga y descarga disminuyen. Entonces, esa inversión tan importante que hicimos de la batería se nos puede perder si no tenemos un buen regulador. También suele suceder que si elegimos un regulador de los baratos, obviamente, no va a funcionar como queremos. Y obviamente eso sucede porque elegimos las cosas más baratas. Un regulador debe tener la posibilidad de garantizar que la vida útil de la batería se pueda extender y se le puedan sacar todos los ciclos de carga que ella puede entregar al sistema. Por esa razón, vamos a construir nuestro circuito regulador simulado aquí en TinkerCAD que nos deja ver bien cómo es el funcionamiento de un regulador de carga en un sistema solar. Vamos a subir otra vez la iluminación. Subimos la iluminación, ya vuelve a haber luz. Vuelve a subir el voltaje, mire cómo el voltaje va subiendo gradualmente la batería hasta llegar a los 14.7. No debemos exceder los 14.7 en el voltaje B de la batería. En este caso no lo va a hacer porque no tiene el regulador, pero en el próximo ejercicio que estemos trabajando lo vamos a ver funcionando. Muy bien, no se les olvide suscribirse, darle like, aquí va la campanita, compartir, comentar. Recuerden que esto me sirve a mí para que ustedes puedan, en el más video de parte mía, puedan seguir viendo todos estos trabajos que yo estoy haciendo y podamos aprender. Muchísimas gracias y hasta luego.